¡Bienvenidos al Tup-tup-tup Tup-tup-tup-tupuelo! ¡Suscríbete al canal! ¿Empieza ya? ¡Sí! ¡Oh! Ya empezó en Bilibili, ¿eh? ¡Ah, ver! ¡Ah, qué mono! ¡Qué gracioso! Vale, bien. No sé vosotros, pero yo de momento solo estoy viendo la pantalla de espera. No, tienes que darle F5. Y ahora me salió publicidad por parte de Helsing, gracias, maravilloso. 8 segundos de nada, pues esperamos aquí. Ah, yo solo veo un hijo y un chico hablando en el Bilibili. A ver qué ocurre en él aquí. La madre que los pardó, no tienen subtítulos. No, creo que no. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale, perdonad, eh. ...los ojos aparecen con sus nuevos personajes, mientras todos subimos en el mundo. ...en el chazón. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Dale la voz de Ryuji. Así que, vamos a comenzar con nuestro nuevo trailer para la versión 2.7. A ver como se llama la voz inglesa. Haciendo sueños en los detalles. ¡Ruado! Vale, solo esta Ito, Yelan y el Tabitito aquí. En el otro, Bilibili está... ¡Chau! Hostia, eso que se siente. Espera, espera, espera. Vale. Ya empieza. Vamos. No lo vamos a poner en pantalla completa porque si no, no es una mierda. Ay, este señor me suena. A ver. El señor no es uno de los... El día en que el chazón fue insealado, le puse una solicitud para transferir aquí. Así que, finalmente, podía aprender la verdad de lo que sucedió en ese momento. Todo es caótico aquí. Si te quedas aquí por mucho tiempo, este espacio te puede devorar. ¿Pero qué significa que incluso Xiao no puede sensar nuestra presencia aquí? Algo parece que se activa dentro del compas fantástico. O sea, ¿te crees que este problema en el terreno es más grande de lo que pensabas? ¡Ahí está Kuki! Focatásemos en cuidar de ti. ¡Pero que tengas la pena a la escuela! ¡Oh, que hagan la escuela! ¡Oh, que hagan la escuela! ¡Oh! Pero bueno, a misión sea para... Nuestro bondad es fuerte. Están conmigo. ¡Suscríbete! Increíble, ¿eh? No. Si estuviera vivo, ¿por qué se convertiría así? Eso parece así. ¿Puedo estar en problemas? ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que esto va a tener que ver con la historia de los... ...de los... ...de Asgard. ¿Qué? ¿Qué? ¡Viva, ahora! ¡Suscríbete! Te llevé aquí a este espacio underground porque encontré tu fuerza. ¡Mierda aquí conmigo! ¿Qué? ¿What? Ya lo vi, ya. Ya lo vi, ¿eh? Vale, primer código. Hostia. Ellos van retrasados en el directo. Mira. Tengo unas ganas de tener a Yelan ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Vale. Ya lo cogeré diferido, el código. Vale. L-A-N-V-J-S-F-U-D-C-I-C-M. Creo que sí, sí. ¡Ospera! Le hago una captura a mi móvil. Y a tomar por saco. No, inválido, no me está saliendo. Voy a hacer capturas para pasar al grupo de Genshin. L-A-N-V-J-S-F... ¡Ah, claro! Ya sé que me equivoqué. Vale. UD-6... Claro. Uso un 7 delante sin querer. Vale. Luego me lo apuntaré porque... Mira, se lo voy a pasar al grupo, ¿eh? Ahora. Funciona, chicos. El código funciona. Lo paso por el grupo de WhatsApp, Kevin. Sí. Vale. Vale, vale. Pues... Yo luego los escribiré, ¿eh? Y tengo 30 tiradas para... Para... Tirar a Yerana. Suki, buenas. A tiempo, ¿eh? La verdad, Kuki... Oye, no está mal. Oye, no está mal. No voy a mentir, chicos. Tenemos mucho... Es que es un podcast. Lo de la charla. Quiero escuchar, quiero escuchar. Quiero escuchar, quiero escuchar. Sí. Ah, va a empezar a explicar sobre... Sobre los personajes. Y los van en... ¿Yuuh? ¿Qué? Buah. A ver, a ver. La primera fase... Yo estoy viendo un poco de tarde. Sí, vale. Te explico. La primera fase es Yelan sola. Y la segunda fase es Xiao y Ito. No, no, no. Primera fase Xiao y Yelan y segunda fase Ito, ¿eh? No. Ah, vale. Sí, perdón. Perdón, perdón. Sí, perdón. Ya lo sabía. ¿Eh? Yo, por ejemplo, como vosotros, he quitado el silencio. Es decir, lo de pulsar para hablar. Ah, vale. Sí. Y creo que se me ha jodido... Un caos. Creo que se me ha jodido, pues... Lo de mi cumpleaños. No, vale por Bilibili. Es que en Bilibili está Xiao y creo que... Este arco, chicos, es daño crítico, ¿eh? Yelan. Roll tape. Sí, todas las armas que están viniendo están con daño crítico. Para que peguen más los personajes. Tío, ese arco es igualita de Ganyu, ¿eh? Ah, van a explicar a Yelan, ¿eh? Atentos. A ver qué tal es. Es que me llama tanto. Vale, qué buen foque. Es lo más importante. Y Ganyu, sí. Ganyu, sí. A ver. Hostia. Es necesario. Vale. Vale. Y a ver... ¿Eh? Qué voz. ¡Hombre, Nestor! ¡Cuánto tiempo, tío! ¡Wow! Mira, que me pillas haciendo retransmisión de Genshin, que después haré otro directo. Vale. Hostia, ¿eh? ¡Hostia! ¡Pero que los enreda! ¡Como barionetas! ¡Es una... ¡Es una barionetista! Voy a silenciarlo. Hostia, no me he fijado. Estaba contestándole a alguien. No pasa nada. ¡Cool! Me gusta ese movimiento de dice. Me gusta cómo se vuelve invisible. Es como mi parte favorita. Sí. Me gusta cómo suave sus movimientos son. Como... Y ese dash. Sí, súper cool. Kevin, te mando ahora el... Bueno... ¿Qué cojones? Lo paso por aquí. El primer código. Para el que no lo haya pillado... Ahí lo tenéis. De todas formas, has enviado el mensaje. Porque ya lo cagé. Literal. No pasa nada, no pasa nada. LOL. Es un libro de Kazumi. ¡Of course! Yelon es el usuario misterioso de la Yenshang Tea House en Liyue. Definitivamente no es el primer misterioso Tee House en Liyue. Es la voz de Kazumi, ¿no? Me he dado cuenta que también de inglés, ¿no? Es como... Racer una Tee House puede ser un trabajo bastante confrontacional en eso. Es diferente. Oye, tío. Me encanta este personaje. ¿Ya? ¿Ya qué es? Una marionetista. En realidad, podrías decir que Yelon es una persona... Me encanta. Sí, es la nueva Kankuro, ¿no? La Kankuro de Genshin. ¿La Kankuro? Sí. Es que saca unos hilos... Y yo... Me la... Me la llevo... Me la llevo... Me la llevo a... Yo no. Ay, perdón. Está silenciado. Lo siento, pero Kazuha es lo primero. Uf. Uf. Corazoncito pa' Yelan. The Traveler. Ay. Yeah, yeah. But... Muchacho, se pone rojito, eh. Hey, the Traveler can be dangerous. Well, Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, hell, sounds like you are flying cool. Mujer manipuladora de casino le pegas. Sí, ¿qué manipula? ¿Manipula el azar? Y enreda a los enemigos, por lo que veo debilidad. Yo antes de comer, la voy a medir a hacer bicicleta estática antes de nadar. Vale, vale. Por nada, tío. Yo... Yo la verdad es que tendría que haber ido ayer a entrenarte. Sí, lo hice a los dos. Yelan, su relación con Ningguang no es acerca de rank, es más acerca de colaboración. Ningguang organiza un trabajo peligroso y Yelan le trae la inteligencia resultante. Esto suena tan secreto. Estoy muy curiosa de cómo estos dos empezaron a trabajar juntos. Sí, también. Claro, están hablando de que Ningguang, que son uno de los siete de las estrellas del EU, la ha mandado para una misión para que vaya encima, que por eso la hemos visto antes. ¿Qué? No. 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 Yelan, pues voy a intentar interarme de esto. lo que es y lo estoy moviéndose hostia quien me ha hecho esa ray para que haya un poder a un momento hace silencio la vida está guapa va encadenando con una cuerda enredando a los enemigos con el agua y el dado proporciona al azar mayor probabilidad de ataque es un nilo de marioneta para hacer la habilidad pasiva de todo lo que une y ya está y lo enreda exacto los enreda y según el enredo mayor número de golpes de agua y te da más carga de energía en serio y la misma mi casa mira mi casa yo sigo diciendo que vale que es una pasada pero Yelan se va a quedar donde está no ya yo también no voy a tirar por ella pero veo que al tirar un dado según el número que le hace en el dado es el crítico que va a realizar en su va jugando mucho al azar y el damage aumenta en el tiempo mientras los dice son activos estoy diciendo no te arrastras con ella suena gnarla suena como si pudiera sentir un solid y quien más me ha seguido que me ha ah panteritas gracias por seguirme y mira tiene una patada y tú eres alérgico no por qué y finalmente debido a Yelan su entendimiento de la región Liyue ella obtiene más recompensas cuando dispatched en una expedición la imagen está animada también en Bilibili por supuesto incluso después compartiendo toda esta información Yelan todavía tiene muchos secretos los viajeros tendrán más tiempo con Yelan en su viaje para aprender más sobre ella también va a hacer una apariencia en el nuevo Archon Quest interlude capítulo en versión 2.7 vamos a tener más detalles sobre eso brevemente así no pierdes si vamos con Yelan si vamos con Yelan va a haber una nueva historia de la 2.7 va a haber nueva historia Arconte por lo que veo si vais con Yelan ahora hablan de ella no van a hablar de la historia de la Conte ya han hablado de Yelan ah vale no de Kuki primero vale perdón sí sí perdón perdón de razón primero Kuki y luego a ver ahí está la Akali KDA la Akali la Akali la otra la otra ninja bueno Kunoichi más bien sí es correcto Kunoichi Dios que me recuerda a Akali es una pasada que de hecho si no fuera porque estoy esperando para Kazuha hubiera tirado por ella por conseguirlo en la 2.8 se espoleo que Diluc y Fischel van a tener trajes va de ropita entonces es una pista Fischel puede aparecer el próximo banner pero de 5 fría no lo sé eso es un tráiler sí me encanta me encanta la forma que ella se ve su esquema de color y por supuesto el cabello verde y la masca ella se ve súper capaz yo intentaría llegar a Ito yo tiraría a Ito tía y todo vale más la pena sí claro sí porque si buscas un DPSG Ito es el adecuado sí sí es el mejor yo he visto las hostias que hay cuidadito en el chat como oí del sonido Kuki Shinobu sabe cómo hacer casi todo y está constantemente rescuando al boss a.k.a. Ito y compañeros de género de situaciones con su ayuda la pequeña en el chat el directivo de más chicos ha convertido una compañera capaz de tomar cualquier tipo de condiciones típica espalátigo de su calumura creo que veo quién está realmente corregando las cosas en la gang que por cierto me recuerda raro con la espada no lo de la espada me recuerda a mí también a lo de que te oí lo de soul calibur la luchadora a mí me recuerda a mí me recuerda a Kai de la saga de samurai guardios también es verdad a ti se te escucha bien a ellos no verdad ellos un poquito raro bueno a mí se me escucha mal porque soy raro por naturaleza así que es raro un poquito a ellos joder y ese electro que es el elemento que más me encanta bueno antes era crío mi favorito pero ahora ya es electro a mí sigue siendo geo pero no es como ni muchos luchadores de geo es que cogió un love eterno al elemento electro por la rango el mío es hidro pero totalmente es que a ellos no es que si se les escucha como distancia tú y yo vale vale nada y todo está explicando cuánto de las mil y una veces que se ha quedado estancado esta chica le ha ayudado mil veces y los problemas que se me ocurrió yo leí lo he tocado que tengo el personaje y lo tengo muerto de usar perdón ay yo casi me hago se fue por el camino viejo ahora ahora no está haciendo nada yolanda te quedas loca ¿verdad? un poquito ¿no? es la arataki game oh yeah oh yeah that arataki game dice también que manda un cual un entero de casi nada pero yo sí si te interesa si te interesa en aprender más sobre Kuki Shinobu y la arataki haber estudiado y el acto uno de ella bien vamos a tener historia debe ser una mierda de idiota vamos a tener historia con Kuki chita con Kuki chita con Kuki hostia solo uno que hace tiempo que no sacan personajes así nuevos de 4 estrellas si bueno hay personajes de 4 estrellas que aún no tiene su cita y de 5 estrellas falta Keki y Keki para su historia de ella bueno su historia de ella ¿no? de legendario me gustó pero los otros finales eran un completo coñazo hay el final bueno cuando te sacas la foto con ella ¿no? sí pero hay otros finales que son un completo coñazo de ella yo hace mucho que no hago misiones legendarias la última vez fue por el evento aquel que te decía para disfrutar más del evento haz las misiones legendarias pero si no es que me aburre me aburre el mundo que de hecho había pensado en hacer algún directo de Genshin haciendo estas misiones pero claro como me aburren a mí digo sí y te entiendo por aquí la había ante una cosa cuidado con la visión de Kamisato allá todo su coñazo les tuve que silenciar porque no les escucho por lo que veo la espada tanto su pasiva realiza golpe crítico según su hoja de espada que se va esparciendo y después su ulti recarga un ataque cargado con efecto de electro por lo que veo la podríamos poner de su coro de PS o de PS a Kuki el perdimiento es mutuo claro gracias de su familia regardless de su rebelión de su nature aunque Shinobu se va a bailar de su trouble over y over again la gang es la única donde se feels truly free y en paz creo que es genial que se encuentran bien definitivamente bueno espero que todos se sienten muy emocionados por estos nuevos personajes oh boy we covered a lot there yeah definitivamente a lot so creo que es hora de la hora we roll out our next redemption code redemption code roll out the redemption code the redemption code es el segundo código vale el segundo código eh vale lo voy anotando eh bueno código el arte el arte perdón vale código voy a hacer captura T W C C C vale ay no lo he puesto mayúscula T T N U mierda he capturado mal T W C C C 6 de 9 copiar vale ya está capturado y ahora voy a ajá fusiona eh fusiona ya lo que jajé jajá si bueno de todas formas ya lo fusiona eh ya lo he compartido también por mensaje yo lo canjearé después ahora no yo tampoco lo canjeé ahora eh lo voy a pasar por imágenes por aquí y ya está si y a ver tiene validez hasta mañana así que bueno hasta mañana si son 24 horas son dos creo que son 12 horas realmente eh no 24 si malo así si si olviden que soy la operadora ahora van a explicar ahora sí el nuevo evento eh ahora sí exacto oh oh un arco un arco nuevo gratis de cuatro estrellas si 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 y una gema vamos va a ser un evento como el de vale arco nuevo si si historia de arconte historia de arconte el interludio el interludio de puta madre que se viene wow eso la de a priori la lo de esto y creo que canada llena para mi cumpleaños se jodió totalmente porque van a investigar encima eh y van a ver como unos portales dimensionales hostia y que parece ser que yelan enviaba por ninguan investiga una aparición de unos monstruos raros irá por encima y descubrirán estos portales vale lo que estoy oyendo y viendo sus orígenes a ver donde viene el grupo encontrarán una crisis o un acontecimiento que bueno que tendrán que enfrentarse y que será parte de la trama principal y parece que va a tener conexión con la historia de los yashka y de las sombras que le seguirán pues con la historia del tabitito si porque vi la sombra esa en el trailer que me huele a mal asunto también es verdad que previamente cuando la gente de shima investigaba la que te hacía la cartógrafa te hablaba de que vio un yashka desaparecido oh si continúa la película de espías hostia esto ya va a sonar interesante esto está interesante mmm shenj ya en un cuerpo ojalá te lea shenj pero no la gane a tiempo yo si lo que me hubiera gustado tirar por la c1 pero como se acercaba ya oh que complicado este evento no no este evento parece que va a ser de pelea pero te van a restringir que el personaje no equiparte joder que guay eh retante no si me destrijen a mi según me voy del joder haber estudiado reto eh reto te da excusa de subir personajes no 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 estoy ni un euro este mes me olvidé pagar la bendición lunar pagarlo yo no suelo pagarla de hecho voy a quitarme un tiempo sin pagarla porque yo es que este mes tampoco le eché mucho de menos de pagarlo porque claro es que este mes yo dije como todavía no va a salir a 2.7 ni nada yo dije voy a tomarme mi paciencia por seguir las protógenas de eventos y no gastando dinero por el momento vamos a ver yo estoy viendo un poco atrasado en directo si no te preocupes son retos de combate por de los desafíos de los desafíos en la página las recompensas incluirán un bow 4 star llamado Fading Twilight te va a gustar te va a gustar un nuevo momento de música a Pink hay un nuevo evento de música no sabía el nuevo mini evento de la viscosidad esta oscura ha sido del diablo va a haber evento musical supongo que será una buena manera de ir haciendo boca para cuando llegue el sumero cuando lleguemos a sumero a ver tiene que pensar que ahora viene después de esto una 2.8 que se ha confirmado porque va a haber atuendos para Dilu y Fischer se va a salir de nuevo las islas porque recuerden que para esa fecha ya es verano y ya luego la supuesta 2.9 puede ser ya la 3.0 acuérdense que el retraso fue por el COVID que si no hubieran planeado otras cosas hubiera sido más pronto porque ya verano ya está la vuelta de la esquina ya junio es verano ya la moja por junio ya no los eventos de Bilibili y Saracifer son diferentes son parecidos pero son diferentes muestran el mismo orden pero creo que o se adelantan o algo también tienes que pensar que Bilibili empezó antes que este siempre empieza Bilibili un poco después primero que este entonces de si ya está adelantado yo solo lo pongo aquí en inglés para entenderlo los oponentes van a aparecer y los viajeros van a derrotar para ganar más puntos los viajeros necesitan cuidar el desierto mientras se despega el HP y afecta nuestra habilidad de mover así que estén seguros y hacer un trabajo rápido de cualquier enemigo que encuentras mantendrán mantendrán a la 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 el tamborcito primero la guitarra bueno no primero la arpa la guitarra y el tambor nada vamos a hacer una banda chicos vamos a formar una banda no digo nada esto me gusta los ritmos musicales si si que primero chicos el arpa luego la guitarra y ahora percusión con el tamborcito ya solo nos queda el triángulo nos queda el piano lo que sea oh wow what ostras que parece un juego musical si si claro hombre si regalan esto que de hecho ya que montamos montamos una banda ya que montamos la banda voy a meter un docerito que soy el más alto y voy a meter camisado ahora mismo es un musical mira mira me encanta con potencita ya está ya está esto más mira 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 si pasa el guitar hero ah esto me mola siempre el musical me ha molado esto está mal a la pobre ya la estoy viendo esto va a ser una locura yo lo voy a pasar mal pero yo es que solo jugar este tipo de juego a mi me encanta mira 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 elito ahí haciéndote el beatbox ahí que guapo y poniendo o sea la música de los personajes no esta tipica música del mundo de 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 si hay nivel fácil suki hay nivel fácil no te preocupes me silencio yo porque estoy muy hypeada que si no que guapo hay ahí los personajes haciendo beatbox es que normalmente los eventos se ponen música chula pero claro ya de por si la música chula está en el escenario pero no han puesto música de personajes o sea los temas de los personajes cuando los personajes en los trailers ah que puedes que puedes hasta regular la calibración que bueno para aquellos jugadores claro si lo calibras a un delay y le das antes a donde llegas al botón que corresponde así te lo puntúan claro tu te regulas como juegas que detallazo eh como musical eh si si otra ya ves o sea lo calibras cuando tu sabes que por ejemplo te adelantas mucho a tocar algo o te atrasas mucho entonces lo calibras según tu ritmo de juego o sea según tu como lo hacen mira yo tengo un amigo que es bajista que si lo si ha llegado a esto le va a encantar si o sea yo creo que aquellos que saben tocar música saben jugar a esto eh jejejeje porque es cuestión de sonido y de ritmo entonces tú haces oh está en modo clásico como los videojuegos que se juega así como mi juego oh ah y tiene un modo de prueba también o sea escuchas la canción y pruebas tú en que momento pulsar antes de ponerte serio con el juego o sea te dejan como probarlo ostras es como un juego musical total eh ostras y mejor evento musical ya ves no no al final pero no lo mismo usar un teclado que el instrumento físico bueno no no lo mismo pero lo que importa su que es el ritmo no la no la composición musical sino el ritmo de la música oye esto un colector de material a ver vale me silencio yo o sea coge material crea mezcla elemental y vale crea ese tipo de objeto que monada que monada produce a special furnishing that can perform all three animations oh nice during the event travelers will be able to ay lo pone la tetera nada más la tetera yo solo digo que me parece muy bien lo que vayan a hacer pero que se pueda volver a modificar la tetera esto ya está los cojones lo de la tetera lo de la tetera es porque lo que pasa es que en la tetera cuando lo iban a remodelar o cuando lo iban a poner disponible cayó lo del COVID entonces no lo pudieron gestionar y lo dejaron pendiente porque lo importante era el juego principal que la tetera por eso estaban recompensando muchas monedas para que nosotros no perdamos el tiempo de hecho a mi me dio un montón para comprar la tienda y para todos los objetos posibles aunque no podría construir claro no es culpa de ello es que asoló el COVID uy a ver los talentos ajá hay mejor en la interfaz del menú para saber los talentos y demás y que es lo que te recomienda primero para los más novatos levelarlo según su personaje ostras esto está bien detallado esto está muy bien o sea por ejemplo un personaje que escala por ejemplo en ataque priorizar el ataque priorizarle el daño crítico priorizarle el tal ¿sabes? a cada personaje está muy bien eh ¿y el mapa? ¿pa' cuándo el mapa? ¿pa' cuándo el mapa? chicos he tenido que activar lo del ensordecimiento porque no hay un momento de paz yo también a veces no, no, no no os disculpéis si es que es normal pero con tanto palabreo ah vale la banda sonora para la nueva área de Chasm para la nueva área de Chasm oh, suena genial mi parte favorita de cualquier es la canción así que me alegro a escuchar eso sí ok siguiente tenemos una nueva colaboración para anunciar lo tengo silenciado si quieres ya está bueno Pinku empieza a ahorrar que vas a tener que comprarte unas cuantas figuritas los Funkos vámonos sí lástima que a mí no me gustan los Funkos bueno señores yo según bueno señores yo voy a ahorrar para comprarme Funkos que veo el de Dilo que veo el de la Tabitito que veo bueno Paimon que le den opino igual pero yo voy a ahorrar para ninguno es decir voy a seguir teniendo pasta yo solo solo compro Funkos para personajes que me gustan nada más solo he comprado yo también ah voy a copiar los códigos eh H hay el código vale espera chicos nuevo código espera voy a hacer una captura se lo paso por Whatsapp vale ya está ya está yo los Funkos son los personajes que me gustan yo solo tengo tres de Hatsune Miku y los dos de Miraculous Ladybug que son Shannuari y Ladybug y si funciona el código chicos ahí tienen el último yo tengo Funko Pop de Joker de Persona 5 de Aqua de Kingdom Hearts si o sea de los que a ti te gustan claro no te vas a comprar todo Funko Pop evidentemente y me cogí Funko Pop del Titan Colosal o del Titan Colosal ese si lo vi está muy guapo está muy guapo espera que lo voy a enseñar un poquito que lo tengo por lo tengo por aquí espera ay lo puse en mayúsculo del tercer código los tres funcionan ya los cajeé lo voy a poner aquí ya se ha dado no cuando acabé esto el directo hostia que corto ha sido siempre es corto siempre es como 20 minutos que suerte que no hayan puesto evento de relleno no nunca ponen relleno en esto nunca nunca digo los repes los repes los repes ah no es verdad ningún evento repetido tiene razón tiene razón están probando como cosas nuevas no es el mismo evento de otro bueno lo que repite es un ritmo pero lo han cambiado han modificado lo han puesto nuevo los tres códigos a ver encima que ocurre están explicando a ver que va a ocurrir encima que lo tenemos que averiguar nosotros gracias por ver este especial programa bla 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 y todo bonito adiós gracias